El otro día fue el gran premio de Macao, este de Fórmula 3, ¿vale? No entiendo muy bien el formato de esta carrera, pero me gusta mucho. Quiero decir, no sé muy bien el contexto, creo que pertenece al Mundial de la Fórmula 3, pero no puntuable o es una prueba aparte, no lo entiendo muy bien el concepto, pero sí es una carrera que me gusta mucho ver, desde el analfabetismo más extremo, porque ni siquiera sé muy bien en qué categoría computa, ¿vale? Pero, pero, lo disfruto igualmente, oye, pues desde la ignorancia extrema, que a veces es como si disfrutan más de las cosas, y me gusta mucho. Esa prueba, siempre que puedo las veo, desde hace unos cuantos años que sé de su existencia, no os voy a mentir, creo que me enteré que existía esta prueba hace 3 o 4 años. Pero, oye, desde que lo sé, pues siempre que puedo me levanto, tal. Este domingo, sin embargo, eso me pasó, se me pasó, me quedé dormido, se me olvidó por completo, pero me levanté a tiempo para justo ver el, que por desgracia ha sido el momento destacado, ¿vale? Que es lo que vamos a comentar en este vídeo, lo de Sofía Floers. Pero bueno, el caso que el Gran Premio de Macao es una carrera muy bonita, ¿vale? Sobre todo la de Fórmula 3, es la que más me gusta, la de los turismos. Está muy bien, no te digo que no, pero a mí lo que me gusta son las formulitas. Y bueno, mi vídeo de hoy es un poco para, no para protestar, ni para quejarme, ¿vale? Yo no soy nadie para quejarme, ni para dar lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas, no lo soy, ¿vale? El primero en reconocerlo soy yo. Y sobre todo reconociendo, como he dicho, que no soy un experto en esta carrera, no soy un experto en la historia de esta carrera, ¿vale? Ya te digo, llevo viéndola dos, tres años. La del año pasado me encantó, por cierto, me pareció brutal. Pero, sin ser un experto, sí me considero un aficionado al motor sport, y bueno, como tal, pienso que no estoy solo en la opinión que voy a comentar hoy, ¿vale? Como todos sabéis, Sofía Floers tuvo un accidente, uno de los accidentes más feos que yo he visto nunca, ¿vale? Un accidente bastante terrible. Yo cuando lo vi, lo primero que pensé es... hostia. Yo me levanté, ¿vale? Yo me levanté por la mañana, como digo, se me olvidó que era la carrera a primera hora, a las 8.20 creo que empezaba. Me levanté sobre las 9, abrí el móvil, yo siempre que me levanto, abrí el móvil, veo Twitter, a ver qué tengo por ahí, y vi que estaban comentando en la carrera. Y justo lo comentaba en el primer tweet, además que leí, es... accidente, bandera roja, por Sofía Flores, accidente feo. Yo busqué, a ver cómo era, accidente de feo, porque al final todos somos iguales. Vamos al moro, esto es... esto es criticable a todos. Y lo miré y dije, joder. Luego salió filtrado el vídeo, y yo lo compartí por Twitter, ¿vale? Yo lo compartí por Twitter, porque sinceramente mi intención era, pues... Mostrar preocupación, digamos, con ese tweet, o sea, yo lo vi y dije, hostia, me parece un accidente bastante feo. Bueno, lo compartí, ¿vale? Y lo vi y comenté algo, lo que yo me tenía en ese momento, que por suerte, ahora mismo, a día de hoy, ¿vale? Las últimas noticias las he leído literalmente hace dos minutos, que la han actualizado, y ya han operado a Sofía Flores, que sus constantes vitales están bien, perfectas, y que tiene señales de movimiento, que en principio de dos semanas estaba de alta, o sea que espectacular, teniendo en cuenta el hostiazo, espectacular, ¿vale? Y yo en ese momento, sin embargo, me temía lo peor, porque veías el vídeo, cómo impactaba el coche contra la valla. Y a mí me... a mí me recordó a Bianchi, yo que sé, me pareció un accidente horrible. Encima había poca información, no había repeticiones claras de la FIA, mucho tiempo sin saber nada. Esas cosas típicas que no gustan, ¿vale? Que no gustan porque te traen recuerdos horribles, ¿vale? Banderas rojas eternas, sin información, con los pilotos, quién saber qué está pasando. Da lugar a demasiadas especulaciones y yo me temí lo peor. Mira, por suerte, pues no, ¿vale? Pues no, estaba de puta madre la muchacha, bueno, de puta madre teniendo en cuenta la hostia que se dio, ¿vale? Así que, buenas noticias. Entonces, ¿qué voy a criticar? Yo no voy a criticar que la FIA no sacara más repeticiones, ¿vale? Evidentemente ellos sabrán por qué no lo hicieron. Imagino que habrá unas leyes de protección de datos o lo que sea que yo no conozco, ¿vale? Y algo habrá ahí. Pero, sí es cierto que al omitir estas imágenes, lo que genera, no digo que lo pueda evitar la FIA, ¿vale? Porque no lo sé, pero genera una incertidumbre muy grande. Y somos todos muy morbosos, ¿vale? Entonces, la prensa generalista aprovecha estos casos para sacar clics, para sacar una ventaja económica de desgracias a partir de los vídeos amateurs que salen del circuito. Pero, a mí no es que me importe, ¿vale? A mí no me importa que, no quiero decir nombres de cadenas, pero cualquier cadena gorda que se os ocurra de España lo ha hecho, ¿vale? Generalista. A mí no es que me parezca mal que cojan y hablen del accidente, pero sí me molesta que en más de un medio, que yo he visto, ¿vale? Las noticias sean, accidente horrible en la Fórmula 3 de Macao, que probablemente ni sepan, si no sé yo bien el formato, imagínate ellos. Accidente horrible en la Fórmula 3 de Macao, salga el accidente, digan a la piloto, no se sabe cómo estaba, tal, tal, y pasen del tema. Es decir, ni siquiera dicen, en la Fórmula 3, en el gran premio de Macao de la Fórmula 3, que ganó Tictum, por ejemplo, o sea, en el que ganador fue Tictum o tal, hubo este accidente horrible. Pero no, no, ha habido una prueba en la que lo único que ha pasado es un accidente horrible. No sé si me pilláis por dónde voy, eso es lo que me molesta. Ni siquiera disimular diciendo, vamos a hacer como que hablamos de la prueba, que al fin y al cabo es una de las pruebas del motor más importantes del año. Vamos a hacer como que hablamos de la prueba, como que nos interesa algo, y destacamos lo que realmente sabemos que es lo que la audiencia generalista quiere ver. Porque al fin y al cabo, a mi abuela le da igual quién ganara el gran premio de Macao de Fórmula 3. Pero es una información que como informadores, como periodistas, yo no he estudiado periodismo, pero como periodista tienes que informar bien, tienes que informar de todo. No puedes informar de una prueba de la que no hablas en todo el año solo para sacar un accidente. Hostia, habla un poquito de la prueba. Pon a la gente en contexto, porque si no, cualquiera que no sepa nada de este mundo piensa que, joder, cómo se les ocurre meter una carrera en esas paredes tan chiquititas, que coches más inseguros. Puede pensar cualquier cosa, o sea, quieren generar confusión. Porque al fin y al cabo es lo que les da resultado y porque la culpa, al final de todo esto, la tenemos nosotros. Tú y yo, yo me incluyo, el primero que se incluye soy yo, que vamos al morbo. Yo reconozco, reconozco, que lo primero que hice cuando vi un frame del coche de Sofía Flowers volando, fue buscar en la pestañita vídeos de Twitter. Lo primero, ¿vale? Porque tenía una curiosidad tremenda por saber cómo cojones había llegado ese coche a volar a esa altura. Lo primero que hice, y lo reconozco, y muchos periódicos cogieron y compartieron link a este accidente. Insisto, yo me incluyo, yo compartí el vídeo original de una persona que estaba en la grada, un chino que estaba en la grada. Por el día que el Twitter estaba en chino, de hecho. O estaba en inglés, no me acuerdo, o alguien ya lo había compartido a otra persona, no lo sé. Yo lo compartí el vídeo, no lo compartí con intención de ganar retuits y ganar fabs y ganar fama. Porque, sinceramente, y no creo sonar chulo, no me hace falta en Twitter robar vídeos para tener repercusión con mis tweets. Por suerte, estoy lo suficientemente sobrevalorado por vosotros, ¿vale? Para que me deis retuita muchas cosas. O sea, no tengo la necesidad de decir, hostia, voy a buscar este accidente tremendo, voy a buscar las imágenes más gore que hayas. Y las voy a tuitear en mi cuenta para tener muchos retuits y que me conozca más gente. Mira, por suerte, no tengo que recurrir a eso, ¿vale? Podría recurrir y tener más seguidores, pero no me hace falta. Con la cantidad que tengo y con la influencia que tengo, estoy bastante contento. Pero yo, yo lo hice con esa intención, mi intención simplemente de compartir, ¿vale? Compartir algo horrible que, pues, yo que sé. En ese momento pensaba que podía ser una desgracia, pero, sinceramente, como no lo hice con mala intención, con la intención de sacar, digamos, morbo de tal. Simplemente lo compartí, porque me pareció algo que si no lo compartí yo lo podía compartir con otra persona. O sea, ya estaba rodando, ¿vale? Pues, no me sentí mal por hacerlo. Si lo hubiera hecho, si yo por dentro hubiera pensado, voy a hacer esto para sacar retuits, para sacar fabs, para ganar seguidores. Si me hubiera sentido mal. No sé si me explico. Todo está, y aquí es donde quiero ir en este vídeo, todo está en la intención con la que haces tus actos. Mi intención simplemente era la de compartir ese vídeo, ¿vale? Ese vídeo, porque en ese momento me pareció espectacular y dije, joder, por favor, que no pase nada. Puse en el tuit, ¿vale? Puse que me recordaba mucho a lo de Bianchi, que ojalá me equivocara. Pero eso lo hice yo, ¿vale? Eso lo hice yo y unos cuantos más como yo. Pero, por desgracia, las grandes cadenas de televisión no compartieron el vídeo con esta misma intención con la que lo hacía yo. Ellos lo que hacían era revincular a su web, algo que me parece bastante regular. No me meto, ojo, no me meto con los medios del motor que hicieron esto, ¿vale? Los medios del motor que hicieron esto, oye, son medios que cubren todo el año, cubren esta prueba, ¿vale? Y entiendo que, habiendo sucedido esto, también quieran generar tráfico en sus webs, aunque sea con un accidente. Lo puedo entender, lo que no lo puedo entender es que los medios generalistas, que no sabían que era la Fórmula 3, que no sabían si iba después de la 2, había 1, 2 y 3 como unos escaloncitos de un piso. Que esa gente use esas imágenes, te meta un vídeo con 50 segundos de anuncios, ahí va el micro. Con 50 segundos de anuncios antes de que empiece el accidente, no me gusta, ¿vale? No me gusta. Y al momento, ¿vale? Y creando, y han salido algunas burradas, salieron algunas burradas para ganar esos clics. Desde el escalofriante accidente casi mortal de Sofía Flores, la gente tirando de Invent, ¿vale? Porque, evidentemente, poner accidente mortal en el titular llama más la atención que poner accidente. Evidentemente, accidente mortal. Ah, pero que ha muerto. No. ¿Y por qué ponen mortal? Clics, 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 clics. Es... Es una mierda, ¿vale? Esto es una mierda. O sea, es horrible. Pero supongo que somos así. El ser humano es... Es así, ¿no? Al final nos puede el click, nos puede el morbo. Y ponen titulares de mierda. Porque al final saben que es lo que nos gusta. Si la culpa es nuestra. Si es muy fácil criticar a la prensa y decir, joder, es que qué clics... Qué titulares ponen, qué clickbait. Joder, qué cabrón es, eh. Click. Y somos así. Es que somos así todos, ¿vale? Yo me incluyo. O sea, yo intento evitarlo. Y a veces digo, esto es un clickbait muy evidente. No voy a pinchar, ¿vale? Pero una cosa es el clickbait. Bien hecho, que existe, ¿vale? Existe un clickbait que dice, joder. Este cabrón me ha llamado la atención con el titular. Voy a abrirlo. Y te informas si bien. Y luego había cosas horribles, como las que llegué a leer. De gente de... No me acuerdo qué periódico ahora mismo. O igual, si me acuerdo, dejo la captura por aquí. O en algún sitio o por aquí. Por aquí. Me equivoco mucho al señalar. Y lo leí. Algo así como... El periódico 20 minutos, creo que fue. Uno de estos. Diciendo que... Sofía Floers sufre... Una fractura cerebral con este accidente. A la hora del accidente, que no se sabía nada. Que hasta que ella a las 4 horas no puso... A las 3 horas salió un comunicado oficial de la FIA. Diciendo que no se temía por su vida. Y... A las 4 horas, la propia Sofía Floers... Tuiteó que en plan que está bien, dentro de lo que cabe... Que muchas gracias por el apoyo y tal. Bien, pues esta gente creo que fue a la hora... Del accidente. Puso que había sufrido una fractura cerebral. El accidente con el que Sofía Floers... Sufre una fractura cerebral en la Fórmula 3 de Maca... O algo así en el titular. Y esa gente es periodista. O sea, esa gente es periodista. Esa gente no es... No es un tío en su habitación. Que bueno. Pues oye. Yo podría decir una burlada. No lo hago porque tengo una moral, ¿vale? Pero podría haberlo hecho yo. O alguien que no sea... Un periodista... Se supone un grupo de periodistas respetados. O con un título o con lo que sea. Pues oye. Dice, bueno, es un idiota. O es un grupo de idiotas. Pero se supone que es un medio de prensa serio. ¿Vale? Pero claro. El click. El... El click. En fin. Yo lo que os recomiendo... Y esto es un esfuerzo que tendríamos que hacer todos, ¿vale? Es no caer en estas mierdas. Es no pinchar en estos links. Entiendo que es difícil a veces. La tentación es difícil. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea... Pero... O lo arreglamos entre todos. O cada vez esto es más tóxico. A mí me da mucho asco, tío. Que se hable solo de motor. Cuando pasa una desgracia. O cuando Alonso ganaba, ¿vale? O sea, no hay punto medio. O pasan desgracias o cuando ganaba Alonso. Y sobre todo ya de categorías que no son la Fórmula 1. Nada, ¿vale? No se sabe... No se sabe nunca. Nada, no se. Me da pena. Me da pena. Me da pena que... Que se aprovechen solo las desgracias para sacar a relucir pruebas tan bonitas. Como es el... El gran pedaño de Macao. Claro, ahora mismo la... La gente de la calle, digamos. La gente que no sigue el motor. Lo que piensa es que esa prueba... Que la prohíban, tío. Pero ¿no ves cómo están las paredes? ¿Pero van locos o qué pasa? Eso es lo que la... Lo que se saca con... Si tú ves solo eso. Si yo me entero de que una cosa existe solo por los accidentes que sale... Digo, pero esta gente está loca. Es como... Por ejemplo. Por ejemplo. El hockey y hielo. Yo de hockey y hielo. Que no lo sigo nunca. Lo único que veo son peleas. Lo único que veo son las peleas que tiene Estados Unidos o en Canadá. Dándose hostias sin los guantes. Para mí ese deporte es súper violento y súper absurdo. Por el amor de Dios. Qué gilipollas. Y seguro que es un deporte súper bonito. Y súper... Elegante. Y súper técnico. Y no sé qué tal. Pero yo como solo veo hostias digo. Pues vaya gilipollas de deporte. Pues... Eso es lo que ahora mismo está pensando. La mayoría de personas... Sobre la... Sobre el gran premio de Macao. Que es una gilipollez. Y es un sitio demasiado peligroso como para correr. Que probablemente lo sea. Ojo. Esto es otro tema. Pero... Lo que están pensando ahora es eso. Están pensando. Joder. Esa prueba es para matarse. Esto de los coches están locos. Eso es lo que... Lo que están pensando. Y esa niña de 17 años que hacía corriendo ahí tal. Los padres a la cárcel. O sea. Hay de gente diciendo gilipolleces. Que... Que alucinaría yo de verdad. Hay mucha gente muy tonta en internet. Mucha gente muy tonta. Yo. Yo. Yo el primero. En fin. No sé. Voy a dejar por aquí este vídeo. Yo ya simplemente quería desahogarme un poco. ¿No? Hablar de... De esta... Esta prensa que tenemos en la actualidad. Pero esta prensa que la provocamos nosotros. ¿Vale? O sea. No nos eximamos de culpa. Somos los primeros que vamos al moro. ¿Vale? Los primeros. Y la prensa lo aprovecha. Igual no debería. Debería ser unos principios morales más fuertes. Tal, 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 tal. Sí. Pero la culpa también es nuestra. ¿Vale? En fin. Dejadme en comentarios que... Que opináis de todo. ¿Vale? Esto que he comentado. Del accidente de la propia Sofía Flowers. Que a mí me parece un milagro. De verdad. Un milagro de la ciencia. Por supuesto. De los seguros que han hecho estos coches. Que... Que no haya pasado nada. Relativamente. O sea. Yo es que te lo juro. Digo. Cuando vea el accidente. Digo. Afirmo que no haya muerto. Lo digo de verdad. O sea. Afirmo que no haya muerto. Me pareció horrible. ¿Vale? Luego resulta que a lo mejor dio de alguna forma. Tal. Pero bueno. Un fotógrafo y dos cámaras. Si no me equivoco. Siguen en estado un poco más grave. Que esperemos que... Que salgan bien. Y... Y ya está. Comentadme lo que queráis. ¿Vale? Quería... Quería salgarme un poquito. Hacer un vídeo así. Charlando un poquillo del... Del tema. Y... Y nada. Y... Y eso. Ya he dicho que me comenté. ¿Verdad? Que os suscribáis. Que cuando lleguemos a 10.000 voy a sortear algo. ¿El qué? No lo sé. Pero voy a sortear algo. ¿Vale? Cuando lleguemos a 10.000 suscriptores. Estamos en 8.600 creo. Así que... ¡Venga!